¿Cómo poner Night Shift más cálido en iPhone 6? Si queremos poner el modo Night Shift más cálido, para aquellos que no sepan que es este modo, es como el modo nocturno, que es lo que hace que se pone la pantalla más amarillenta, ¿vale? Si queremos ponerla aún un poquito más amarillenta, lo que tienes que hacer es entrar en ajustes y ahora cuando estás dentro de ajustes tienes que irte a pantalla y brillo. Entras en pantalla y brillo y ahora como puedes ver aquí tenemos el modo Night Shift. Le vas a dar y simplemente para activarlo pues sería dándole aquí. Si lo quieres poner más cálido en la barra inferior le daríamos y ya lo tendríamos al máximo. Y así sería, así como puedes poner Night Shift más cálido en un iPhone 6.